El trabajo pesquero es una actividad en constante crecimiento en el estado y que busca posicionarse como una de las principales en cuanto a la producción y valor para Michoacán, por ello la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Zagarpa de la delegación estatal capacitó a más de 700 pescadores ribereños, con el afán de que estos mejoren sus labores y contribuyan al desarrollo michoacano. La Secretaría entregará reconocimientos el próximo martes con 705 pescadores que asistieron a la capacitación, los cuales aprendieron técnicas para realizar actividades de pesca comercial, así como conocimientos básicos en seguridad de la vida en el mar, normatividad pesquera y las disposiciones de la autoridad marina y portuaria. Dichos aprendizajes permitirán a los trabajadores mejorar su desempeño, así como tener en cuenta los diferentes alineamientos a seguir cuando realicen su actividad, principalmente para el bienestar y no cometan errores que pongan en riesgo su labor. El delegado de la Zagarpa en Michoacán, Jaime Rodríguez López, dijo que la dependencia a su cargo, en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Fideicomiso de Formación y Capacitación para Personal de la Marina Mercante Nacional, se realizaron estas jornadas de capacitación, donde la afluencia habló del compromiso que tienen los pescadores por mejorar su desempeño y se contribuye al desarrollo del Estado. Finalmente, el funcionario dijo que la atención de la Zagarpa es apoyar la actividad pesquera y acuícola, por lo que los pescadores pueden esperar contacto con la dependencia para realizar las labores en dichas materias y encuentren el respaldo necesario.